Música El gasolina el 46% son puros impuestos La propuesta que nosotros hemos venido haciendo desde el inicio de esta legislatura es precisamente la reducción de esa carga impositiva reducir el IEPS al 50% porque bueno pues también hay que decirlo también ese impuesto pues sirve para algunos programas inclusive para los estados y los municipios pero nosotros estamos proponiendo que se reduzca el 50% porque finalmente eso no va a provocar en las finanzas públicas un debilitamiento en virtud de que este año simplemente se recaudaron 54 mil millones de pesos más de lo presupuestado entonces la verdad eso no afectaría al presupuesto y también estamos proponiendo que se hagan algunas reducciones en cosas muy sencillas como es el gasto corriente del gobierno federal nosotros también ayer ya hicimos una propuesta a través de nuestro coordinador parlamentario de hacer también algunos ajustes en el presupuesto del Congreso en el presupuesto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores así como del Poder Judicial y de los órganos autónomos Nos habían dicho los diputados panelistas que en 12 años de ejecutivo del PAN no hubo endeudamiento y que a partir de Peña Nieto empezaron otras veces el endeudamiento ¿Cuánto será lo que ha pecado el Estado? Bueno de hecho todos los gobiernos todos los gobiernos siempre obviamente para a través de sus finanzas siempre se va incrementando en una medida el endeudamiento en este caso esta administración ha endeudado el país y a los mexicanos por mucho más de lo que se endeudaron en gobiernos anteriores y no únicamente voy a decir gobiernos panistas sino en gobiernos anteriores no tengo la cifra ahorita en este momento Y en otro tema, ¿cuál sería tu llamado al gobernador? Con este tema que está, hay una manifestación muy importante de que en contra de esta ley de agua no dicen que se prevaquiza el servicio no hablando del agua, el servicio en general la ley habla de concesiones hasta por 60 años que permitan ellos definir el AIP bueno, lo que están licitando y lo que agarran las obras poder definir ellos las levantan y hasta incremento 20 puntos y hay un descontento como nunca se había visto en Baja California sobre todo en Italia, en el que se levantan mucho mucho lo que digamos, ¿cuál sería el llamado al gobernador? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay un total desconocimiento de la ley del agua yo creo que el gobernador ha dado ha escuchado a los bajacalifornianos y ha dado muestras que tienen la sensibilidad y sobre todo el compromiso de su gobierno de dar marcha atrás a algunas situaciones que están afectando a las familias de Baja California por otro lado, yo debo decirte que el tema del agua el tema de esta ley no privatiza yo creo que es muy importante que la analicen, que la estudien que la lean no privatiza lo único que está haciendo es abrir la posibilidad a inversión privada en virtud de que hay y yo creo que aquí hay que hacer también conciencia Gerson el agua de Baja California se está terminando nosotros dependemos del río Colorado y en unos días estará tomando protesta un presidente que odia a los mexicanos y que no lo dudo que tome acciones en el tema del agua de ir reduciendo el suministro de agua a Baja California yo creo que hay que estar muy pendientes de eso yo creo que se está tomando una acción responsable porque precisamente esta nueva propuesta para que pueda haber inversión para crear plantas desalinizadoras es muy importante porque nos va a garantizar agua durante los próximos 50 años a lo mejor a nosotros no nos toque batallar por el agua pero a los que vienen de atrás de nosotros yo creo que es muy importante que se revise bien que se analice y que se conozca cuál es la verdadera o sea, el agua y lo he escuchado el agua es de todos pero el agua y estamos rodeados de agua en Baja California por los mares pero esa agua no la podemos utilizar entonces es importante que esa agua se le quite la sal y que se pueda puede ser utilizado entonces no hay presupuesto en el estado como para poder implementar esas plantas para poderlas instalar entonces es importante que vengan que vengan inversiones son las famosas APPs que buen resultado han dado en todo el país muchas gracias los incrementos ahorita afectan a la sociedad afectan mucho estamos viviendo tiempos que me remontan a tres décadas atrás quienes tenemos más de 50 años recordamos perfectamente la administración de Miguel de la María de José López Portillo y estamos viviendo tiempos con Enrique Peña Nieto muy similares no sé si algún día de la campaña me acompañaste pero yo en mi campaña decía y lo voy a repetir ahorita esta película ya la vi y el final no me gustó y ahora que avanza el tiempo con mayor razón lo digo esta película ya la vi ya la vi con Salinas de Gortari ya la vi con Miguel de la Madrid y siendo muy niño yo muy joven la vi con José López Portillo y el final no me gustó y no me está gustando el final que está teniendo la administración de Enrique Peña Nieto ¿por qué? Gerson imagínate nada más la fórmula perfecta para tener una tormenta perfecta entrando hace la tóxica reforma fiscal y nos aumenta los impuestos a todos los mexicanos pero para los fronterizos la dosis extra del 5% del libro del 11 al 16 aumento de impuestos 2 aumento de la deuda pública interna y externa y la tercer variable de la fórmula para tener la tormenta perfecta son los recortes de manera indiscriminada y responsable al presupuesto federal Gerson el gobierno federal del 16 al 17 es decir ya empezó a aplicarse está recortando el 30% del presupuesto federal ahorita me estás preguntando del agua me estás preguntando de la gasolina pero vienen temas mucho más difíciles fíjate bien lo que dije más difíciles como es el duro golpe que este gobierno federal le está por dar al sector agropecuario nacional y al sector pesquero yo se lo dije al secretario de agricultura y pesca a José Calzada en la comparecencia y ahí está el video y ahí está mi participación yo le dije secretario que tiene contemplado hacer no para resolver el problema económico y financiero del sector agropecuario y pesquero de este país que piensa hacer que medidas tiene contempladas bien lo que le dije en octubre para evitar levantamientos sociales en este país en el 2017 ¿sabes quien me contestó? lo que tú me estás diciendo ahorita nada entonces en realidad es una situación muy difícil muy difícil hay una gran incapacidad del gobierno que establece Peña para resolver o buscar alternativas de solución a la problemática económica tal es la incapacidad que la presume Luis Videgaray la semana pasada reconoció ante embajadores y cónsules que no sabe nada del servicio exterior mexicano y que viene a aprender de ellos o sea presumen la incapacidad es una burla para Luis senador buenos días nuevamente compañeros y compañeras panistas simpatizantes de este partido que nos acompaña en este día en donde se está suscitando una situación realmente importante para la vida política y social de nuestro estado no solamente de esta comunidad de Mexicali es por ello que de una manera más comunitaria más interna como actividad informativa del partido nuestros diputados federales se han dado cita y nos han solicitado que los invitemos para que escuchen directamente de parte de ellos cuál es la circunstancia realmente del incremento del gasolinazo y de otras acciones por parte del gobierno federal que nos han venido afectando a nivel nacional no solamente a nivel local para dar inicio a esta reunión de información le pido por favor al presidente del comité directivo municipal licenciado Javier Alberto Guterres que sea tan amable de dirigirnos un mensaje muchas gracias y buenos días a todos y todos esta es su casa ya lo sabemos pero los quiero reiterarlo esta es su casa y me llena de emoción que cada vez que hemos convocado el panismo viene y bueno atiende la convocatoria de su partido ciertamente la situación todos la vemos ha sido muy dinámica en este inicio de año y simple y sencillamente amigas amigos por una sencilla razón el hartazgo ciudadano por medidas tomadas podremos mencionar muchas ha hecho que legítimamente muchos ciudadanos se manifiesten y digan su inconformidad pero también ha sido aprovechado y quiero decirlo plenamente y con convicción ha sido aprovechado por nuestros adversarios políticos para arrancar una campaña de desprestigio para nuestros funcionarios públicos de acción nacional empezando por el gobernador el presidente municipal los diputados federales diputados locales regidores y todo lo que se ponga enfrente una campaña que incluso no solamente tratando de desacreditar sino con mentiras con insultos y bueno están las amenazas hasta de agresiones físicas creo yo que es importante entonces que nosotros tomemos conciencia de eso amigos amigas la campaña 2018 ya comenzó ya estamos en campaña y hay que activarnos ya el tiempo que hemos dicho que sería para organizarnos pues hay que combinarlo y hay que estar en la calle en el trabajo en donde tengamos que estar comunicando la verdad de las cosas los hechos como son las situaciones que ocurren para que la gente no esté engañada más corren rumores por las redes sociales que hacen creer al ciudadano muchas cosas se plantan en las marchas y dicen una sarta de mentiras y bueno es una campaña orquestada por sus opositores porque no pudieron ganar la elección pasada así de sencillo por eso tratan de desprestigiar a quienes hoy representan a los bajalifornianos porque legítimamente ganaron las urnas haciendo creer que no sirven para nada y exigiendo su salida hay que hacer equipo hay que compactarnos y bueno la mejor manera de comenzar es con la información platicando con nuestros amigos diputados federales veíamos necesario que también dentro de esta cadena de descréditos donde se les acusa que ellos son los que autorizaron el gasolinazo pues tengamos de su parte la explicación de cuál es la realidad y podamos ver y nos quede claro que el único y gran responsable del llamado gasolinazo es Enrique Peña Nieto y si a alguien hay que pedirle que se vaya es Enrique Peña Nieto y si a alguien puede corregir esto es Enrique Peña Nieto y que la gente no tenga idea de una cosa distinta porque no lo es entonces yo no haría más preámbulo si me permiten pues en la clausura daría unos otros comentarios sobre todo de lo que sigue porque a mí es muy importante que este tipo de reuniones sí sean informativas pero que nos vayamos con un compromiso todos con una tarea y eso lo platicamos al final ya con información en la bolsa y sobre todo en la mente yo les diría muy amables señores diputados amigas amigo de veras me da mucho gusto que podamos hoy compartir esta mañana de dominguito familiar pero que también es de panismo arraigado como siempre en Baja California y podamos compartir información que ustedes tan valiosamente nos dan y que vayamos todos adelante valientes a llevar esta información a la comunidad muchas gracias felicidades y estamos toda media con ustedes aquí gracias 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 nos dirigirá un mensaje la diputada Luz Argelia Paniagua ahora sí que me voy a poner lentes para alcanzar a verlos a todos muy buenos días a todas y todos me da mucho gusto que hayamos tenido respuesta para esta reunión yo creo que lo que nos tiene aquí es un compromiso que adquirimos algunos hace muchos años otros hace poco pero con México a través del partido Acción Nacional muchos de nosotros le hemos puesto el corazón el talento a las cosas que queremos para México y hoy sí los venimos nosotros a informar y a compartir con ustedes lo que hemos vivido y lo que sigue lo que tenemos que trabajar de manera conjunta como PAN como sistema PAN no nos están atacando a nosotros a los locales al gobierno por su nombre nos están combatiendo al PAN ¿qué sucede con el PAN? ahorita en estas elecciones ganamos siete estados del país estamos gobernando más estados estamos gobernando el 40% de la población en México ¿qué quiere decir eso? sí es cierto que hay hartazgo y la gente lo está demostrando pero hoy aquí tenemos movimientos en donde de veras de virtud de la información yo sí quiero decirles que en redes hemos visto cosas y de veras decimos cómo le falta formación a la gente formación política de cómo se dan las cosas yo muchos de ustedes me conocen tengo más de 40 años en este en este partido este partido me ha dado la oportunidad del servicio y he tratado de dejar huella y testimonio y es por eso seguramente que estoy nuevamente aquí en el Congreso Federal porque tuvimos la mayoría allá afuera y lo tuvimos también con los demás diputados entonces con esa calidad y con la frente en alto y con la cara limpia venimos hoy a decirles lo que está sucediendo y cómo son las cosas en realidad nosotros no hemos votado ningún gasolinazo ni van a encontrar en la votación que se votó un gasolinazo porque eso no se vota un gasolinazo como tal no se vota nosotros nunca hemos estado a favor de la reforma fiscal y lo van a poder ver la información que la diputada Gina nos va a transmitir desde el 2013 el PAN votó contra la reforma fiscal este es un movimiento que atiende a la reforma fiscal pero además seguimos nosotros combatimos hemos estado trabajando y manifestándonos el año pasado y este año también contra los aumentos y contra las malas decisiones de un gobierno pésimo que hoy tenemos pero yo también le digo al ciudadano alguien decidió quién es gobernar alguien decidió quién fuera la mayoría en el Congreso Federal nosotros somos 109 diputados del PAN una mayoría se hace a partir de 250 diputados porque es una cámara de 500 diputados y esa mayoría la tiene el PRI con el verde con el PANAR con el PES esa es la mayoría que tenemos y con la que estamos constantemente nosotros combatiendo en nuestro periodo de sesiones sí lo voy a comentar aquí el tema porque muchos de ustedes a lo mejor lo ven y creen los bonos no se aprueban en cámara no hay bonos no existen los bonos ¿no? ese recurso es de cámara y si cámara decidió otorgarnos algo a los diputados para la atención de las gestiones lo decidió cámara junto con los grupos parlamentarios pero nunca estamos botando bonos que no les dan creer eso o sea y no hay bonos no obtuvimos ningún bono eso no existe o sea no hay como tal pero nosotros nos da mucho gusto poder ayudar a las comunidades con el recurso que nos han podido facilitar para que podamos atender esas necesidades y creo que lo pueden ver en nuestras redes eso es algo que quiero hablar con ustedes yo soy panista de mucho tiempo atrás y mis compañeros unos también otros a lo mejor pero está muy comprometido con las causas del paz nos duele lo que sucede nos duele lo que pasa con México nos duele lo que quieren hacer con nuestra nación creo que aquí todos debemos compartir este sentimiento y nada de que todos somos iguales ustedes se sienten iguales que los ratas de Duarte y de todos los gobernadores que se fueron no verdad entonces no somos iguales señores vayámonos por esa conciencia de que somos diferentes podemos tener errores somos humanos pero somos diferentes y si hay algo que tengamos que discutir adentro discutámoslo adentro y logremos mover las cosas participemos y participemos yo con tristeza les quiero decir algo subimos a redes sociales información tratamos de promoverla y solo encontramos mensajes negativos de gente que está atacando y yo reviso que cuantos panistas compartieron mi nota a veces me sobran dedos los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales ahí está la información a que de veras lean a que conozcan a que sepan lo que estamos haciendo el trabajo diputado federal es un trabajo intenso tenemos un trabajo intenso en cámara en donde ya aquí mis compañeros abundarán pero yo quiero decirles esto tenemos un corazón azul hasta los huesos y no vamos a hacer nada en contra de los ciudadanos hoy todos los diputados del pan están en sus estados trabajando para promover que nos apoyen en la iniciativa del 50% de la reducción del jex porque siempre lo hemos manifestado todo el tiempo y ahí están las evidencias tenemos hasta información en nuestras redes donde hemos mandado volantes hemos hecho nuestros videos etc ahí está no es de ahorita nada que nos salga porque hasta ahorita no, no es porque hasta ahorita desde el 2013 el pan está en contra de la reforma fiscal y ha estado en contra de los aumentos y en contra de esas medidas fiscales que ha promovido el gobierno federal buscamos las formas de cómo hacer las cosas porque mayoría no somos pero vamos por el compromiso primero quiero decirles que un compromiso que nos otorgó la ciudadanía porque a ellos hay que responder el compromiso con el pan porque somos panistas de toda la vida yo anduve en la campaña con ella y digo con mi mamá yo era una niña y a mí me enseñó mi madre a comportarme bien y a todos nosotros nos enseñaron a comportarnos bien y eso es lo que estamos haciendo solo si les invito hagamos equipo compartamos nuestra información búsquenos no nos hemos escondido no estamos escondidos pero tampoco vamos a ir a exponernos a lo que sucedió por ejemplo en el Senado con Eloís y con Wences que fuera la manifestación y como les fue ¿no? o sea ¿por qué? porque dicen que no tienen dientes políticos pero vean a ver tanta gente del PRI anda ahí y tanta gente de Morena por favor ¿sí? si es una molestia ciudadana yo también soy molesta también soy muy molesta pero esa decisión del aumento de la gasolina es una decisión unilateral un decreto que sacó el presidente así de sencillo así de sencillo y nosotros sigan con esa conciencia de que nosotros no hemos votado a favor de ningún gasolinazo si ustedes ven las fotos donde nos promueven son fotos editadas alguien lo hace y lo sube vayan a la página del Congreso revisen la votación donde nosotros votamos en contra de las reservas que hicimos esas reservas se refieren a todas las cosas que nosotros no estamos de acuerdo que está haciendo el gobierno y ahí pueden ver nuestra votación y vienen nuestros nombres por si más quieren que no nos engañen que no nos engañen nosotros hemos cumplido con el ciudadano y estamos trabajando con un compromiso panista de mucho tiempo atrás con un compromiso de gente que ha estado en la lucha a mi no me han tocado batallas fáciles ni lo que he obtenido ha sido fácil todo lo he luchado y lo he buscado y hemos tenido legislaturas como la 17 donde nuestro compañero Paco Rodríguez también formó parte y donde fuimos nosotros acosados y además manipulado el congreso por parte del PRI porque somos un enemigo vencer cuando han estado digo perdón pero los medios a nuestro favor o otras voces somos nosotros los que tenemos que estar hablando de nosotros nosotros difundiendo nosotros llevando esta información me he reunido con comunidades y la verdad me da gusto cuando nos escuchan llegué a una y me empezaron a grabar desde el principio yo no tengo miedo yo me paro donde sea allá no voy porque ahí están alterando de otra manera llegué y me tomó un video al final ese que me tomó el video pidió la palabra y me dijo diputada no sabe que gusto me escuchar que usted tiene el valor y viene aquí aunque sabe que la vamos a cuestionar y la información que nos da no la tenemos la gente no conoce cómo se da el proceso legislativo cómo se da el proceso en el tema del presupuesto ahorita llega y nos comentará pero es todo un proceso en donde el PAN cuidadosamente analiza cada uno de los rubros y no son dos o tres no es como hacer gasolinazo y no son un sinnúmero de rubros que hay que revisar pero también tenemos que ver porque nuestros estados obtengan el recurso suficiente y por eso hemos estado peleando para que nuestros estados gobernados por el PAN no nos los vayan a castigar pero eso es cuenta aparte pero sí quiero decirles que hoy espero que de esta reunión salgamos bien unidos bien convencidos que trabajemos el equipo que si hay una información que damos nosotros esa promuevan compártanla lleguemos a más gente estamos trabajando con el corazón y con todas las ganas independientemente de que nosotros buscamos estar en esta posición todo esto implica sacrificios y estamos decididos a afrontarlos por eso estamos aquí y comentarles y regresando al tema con los ciudadanos a la gente le gusta que uno vaya y les diga lo he hecho y lo seguiré haciendo ahorita vamos nosotros también a empezar estas reuniones pero organizadamente no podemos ir a lugares en donde no quieren escuchar porque acuérdense que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar entonces yo los invito a que sigamos refrendando nuestro compromiso a que estamos aquí de frente y que estamos con la cara limpia que tenemos la frente en alto y que somos gente que va a ver por los ciudadanos y esos impuestos nosotros estamos totalmente en contra amigos amigas somos un equipo si le pegan a uno nos pegan a todos saludos y buenas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos que la comisión de hacienda y crédito público y también quiero compartirles esto la comisión de hacienda es una de las comisiones más importantes dentro del poder legislativo esa comisión es la más importante que tiene precisamente el partido de acción nacional de las 56 comisiones ordinarias que integran la cámara de diputados el pan únicamente tiene 12 comisiones y normalmente la comisión de hacienda la preside el partido de oposición de mayor número de diputados y en este caso el pan también debo comentarles que no es una comisión sencilla no es la comisión más popular por supuesto a nadie le gusta que se legisle en materia de impuestos pero también es una comisión muy importante para nosotros para los bajacalifornianos para el pan porque a través de ella hemos logrado también algunos consensos hemos logrado también recursos para Baja California que finalmente se ven plasmados en programas en infraestructura y eso creo que también debe de valorarse y entenderse y verse de manera positiva como lo comentaba Luz el día de hoy estamos gobernando 11 estados de 32 y esto se da precisamente con el trabajo el trabajo de muchos panistas y de muchos ciudadanos que creyeran en nuestro partido a lo largo y ancho de nuestro país y obviamente esto también nos da la posibilidad de gobernar en el 2018 de regresar a hacer las cosas bien de regresar una estabilidad económica a nuestro país y yo creo que también ese trabajo y ese empeño que se ha dado a través de los diputados representantes en nuestra cámara también debe de valorarse y también por parte de nuestra militancia debe de entenderse por eso el día de hoy nosotros venimos a compartir con ustedes nuestro sentir y también nuestra responsabilidad que desde nuestro trabajo en la cámara de diputados estamos realizando yo quiero compartirles aquí la anterior por favor ahí hay un errorcito ahora sí un error ortográfico una disculpa pero sí quiero compartirles aquí y también tengan conciencia si bien es cierto aquí en Baja California en el 2015 ganamos todos los distritos y por primera vez se tienen 11 diputados representantes del PAN en el Congreso también es cierto que no tenemos la mayoría esta es la composición de la Cámara de Diputados el 42% de los diputados en la Cámara pues son del PRI ahí se ve el colorcito únicamente el PAN tiene el 22% el 12% el PRD y de ahí para allá yo sí quiero decirles que el PRI con sus aliados el partido BR el partido Nueva Alianza y el partido Encuentro Social que también aquí en Baja California están haciendo mucho daño ellos forman la mayoría en el Congreso finalmente nosotros que hemos sido una oposición responsable únicamente somos 109 diputados 109 diputados que hemos estado dando la lucha y a pesar de ser minoría contra esta alianza de partidos hemos logrado muchos beneficios para nuestros estados para los ciudadanos sin embargo los números y la aritmétrica legislativa no nos da para lograr algunas cosas como revertir la tóxica reforma fiscal que tanto hemos venido luchando contra ella siguiente en la comisión que presido esta es la integración el PRI tiene 18 diputados el PAN 10 el PRD 5 el Partido Verde tiene 3 Movimiento Ciudadano 2 Nueva Alianza 1 Morena 2 y el PES 1 al interior de los trabajos de la comisión de Hacienda y se los comento y se los quiero compartir esto muy claramente a mí se me ha a mí se me se me ha se ha dicho que yo como presidente de la comisión de Hacienda tengo la facultad de bajar el IVA tengo la facultad de bajar la gasolina ojalá señores ojalá yo tuviera la facultad yo soy una entre 500 y soy una entre 42 y 43 diputados que integramos la comisión sin embargo tengo la responsabilidad de dirigir los trabajos pero esto no quiere decir que se va a hacer lo que la presidenta dice pero la verdad que estamos dando el trabajo con mucha responsabilidad estamos haciendo nuestro esfuerzo también por lograr cosas positivas pero esta es una realidad que no debemos de perder de vista pues esto nada más comentarles ¿no? ¿en qué se basa el paquete económico? bueno pues en algunas este leyes y reglamentos en donde se fundamenta el paquete económico adelante esta es la estructura piramidal de un paquete económico en México se presenta el 8 de septiembre por parte del ejecutivo y a raíz de ahí bueno pues se van haciendo una serie de reuniones y se van haciendo pues se va haciendo el procesamiento jurídico para lograr el paquete económico tanto ley de ingresos como presupuesto de ingresos adelante una vez recibido el paquete económico bueno como ya lo comenté dentro de la comisión llega se analiza se pone a votación dentro de la comisión que corresponde en este caso la comisión de hacienda y finalmente bueno pues se saca un producto con la mayoría de los diputados integrantes en donde el PAN no tiene mayoría adelante adelante esta está muy chiquita la letra pero bueno es el proceso legislativo me voy a adelantar a la siguiente porque es muy técnico adelante adelante ok estos son los pasos a seguir se elaboran los dictámenes y se turnan a los diputados miembros de la comisión para su análisis y observaciones se cita a la junta directiva de la comisión para aprobar o modificar en su caso el orden del día de la sesión del pleno de la comisión aquí es importante comentarles y compartirles si mi junta directiva en donde el PAN únicamente tiene cuatro diputados no me aprueban o no aprueban que se someta a discusión un dictamen ahí muere ¿por qué? porque la junta directiva es el órgano encargado de decidir que se va a ver en comisión y eso nos pasó con la ley del IVA cuando nosotros hicimos la propuesta el año pasado se puso a consideración de la junta directiva y la junta directiva en donde pues la mayoría es del PRI del partido verde del partido en contra social y de nueva alianza pues obviamente no se pudo poner a discusión el siguiente paso anterior por favor se cita el pleno de la comisión de hacienda en donde se discute y se aprueba en su caso los dictámenes por mayoría de los integrantes volvemos a lo mismo no tenemos mayoría una vez analizados y aprobados los dictámenes se turnan a la mesa directiva de la cámara de diputados para que sean sometidos a consideración del pleno y ya durante el desarrollo de la sesión se analiza se discute y se aprueba en su caso el dictamen en lo general adelante etapa de reservas aquí es muy importante comentarles nosotros al momento que se discutió el paquete económico en este caso la ley de ingresos había cosas positivas y sobre todo como lo comentó Luz Argelia había que cuidar había que cuidar que los 11 estados que estamos gobernando tuvieran la capacidad económica y que no hubiera una revancha por parte de la Secretaría de Hacienda y que pudieran inclusive incluyendo nuestro estado que tuvieran el recurso suficiente para hacer frente a las problemáticas de un gobierno a la infraestructura programas sociales programas de educación etcétera etcétera y en esa responsabilidad porque también hay que decirlo los diputados del PAN hemos sido una oposición responsable y en esa responsabilidad aprobamos en lo general la ley de ingresos en donde sigo comentarlo y ser muy claro en la ley de ingresos venía contemplada la apertura a la liberalización de los precios de la gasolina que es un proceso que se dará a partir de marzo este proceso de liberalización de la gasolina se abre el mercado para que sea el mercado quien defina los precios de la gasolina con un tope máximo que esto va a suceder en Sonora y en Baja California en su primera etapa en el próximo mes de marzo ¿cuál es la consecuencia de esto? la consecuencia de esto es que finalmente las gasolineras o las empresas van a competir entre sí para ver pues obviamente quien tiene el menos costo y quien va a tener más clientes como será aquí cruzando la frontera en donde tú vas a una gasolinera y si la de un frente tiene menor precio pues vas a ella esto es positivo para el país esto es positivo en virtud de que ya no será la Secretaría de Hacienda como en este momento quien va a decidir cuánto cuesta la gasolina sin embargo sin embargo hay un tema que también hay que decirlo desde el que inició esta legislatura los diputados del PAN hemos venido promoviendo precisamente la reducción del IEPS el IEPS es un impuesto que se da que se pone en las gasolinas que actualmente es de cuatro pesos y hemos venido promoviendo la reducción de este si bien es cierto el recurso que se recauda una parte va a los estados y municipios también lo es que mucho de este recurso se queda en la federación y desde que inició nuestra legislatura inclusive el año pasado que estuvimos nosotros promoviendo las 24 acciones para mejorar la economía de nuestro país esta fue una de las propuestas que nosotros hemos venido presentando y esta iniciativa este impuesto fue precisamente votado en la tóxica reforma fiscal que ya se comentó en la legislatura pasada donde tampoco teníamos mayoría y por Baja California únicamente teníamos dos diputados estas son las consecuencias todo lo que estamos viendo son las consecuencias precisamente de un mal gobierno que sabe cobrar pero que no sabe gastar entonces dentro del análisis de la de la ley de ingresos nosotros aprobamos en lo general pero cuando se dio la discusión ya en el pleno hay una etapa que se llama de reservas en donde los diputados del PAN precisamente se reservaron esos artículos y donde el PRI y sus aliados no permitieron siquiera la discusión porque sabían que podíamos en alianza y hay que decirlo con otros partidos de izquierda podíamos ganar esta y finalmente podía revertirse precisamente este impuesto que se está dando a las gasolinas adelante quiero compartirles esta votación precisamente esta es la votación que se dio en el año 2015 en donde el PRI y sus aliados votaron a favor precisamente de que se quedara el impuesto del IEPS ahora sí que en las gasolinas y así quedó el PAN respondió el PAN votó en contra de este impuesto con ciento en este caso eran ciento seis votos en contra junto con otros partidos pero finalmente lo repito no tenemos la mayoría adelante esta es la votación 2015 la siguiente esta es la votación 2016 en donde nuevamente se pone sobre la mesa la reducción de este impuesto sin saber siquiera todavía nosotros que el gobierno federal entrando enero nos iba a golpear con este incremento a la gasolina nosotros ya veníamos proponiendo que se redujera este impuesto en esta en esta ocasión fuimos noventa y cuatro diputados que votamos en contra y también hay que decirlo hubo ocho compañeros de Puebla que su gobernador de Puebla les instruyó que votaran con el PRI también hay que decirlo porque también dentro del PAN tenemos diputados que traicionaron a la patria adelante quiero compartirles esta votación que fue el 17 de octubre del 2013 a esta votación le tocaron a nuestros compañeros Andrés de la Rosa y a Juan Manuel Gastelum en el 2013 donde se votó la tóxica reforma fiscal que es donde precisamente se incrementa el IVA en la frontera y donde se pone este impuesto del IEPS a las gasolinas en esta ocasión el PAN obviamente también se opuso en donde la votación fue de 113 votos en contra y pues nuevamente el PRI y sus aliados pues votaron a favor y en contra de los mexicanos adelante aquí nada más por muy breve quiero compartirles precisamente seis puntos importantes que hay que saber sobre el aumento de la gasolina dicen la reforma fiscal eso es de este tema del incremento de la gasolina es de reforma fiscal y no de la reforma energética hay que ser muy claros en esto y nuestro presidente Ricardo Anaya ha sido muy enfático porque si ustedes recuerdan en la legislatura pasada se aprobó la reforma energética la reforma energética es una reforma positiva para México es una reforma que el gobierno de Calderón la estuvo proponiendo sin embargo pues obviamente el PRI nunca estuvo de acuerdo finalmente ellos llegaron tarde a hacer estas reformas pero no fue la reforma energética quien afectó quien está afectando actualmente los bolsillos de los mexicanos los diputados federales del PAN votamos en contra de la tóxica reforma fiscal como aquí ya lo comentamos los diputados del PAN hemos denunciado la gran ineficiencia y corrupción de Pemex lamentablemente el gobierno la quiere cubrir con altos impuestos a cargo de los consumidores o sea de los ciudadanos el gobierno federal no ha podido y no ha querido implementar de manera correcta precisamente precisamente esta reforma energética y los diputados del PAN vamos a insistir en las 24 acciones que presentamos el pasado mes de abril del año pasado en el que precisamente estamos proponiendo se reduzca al 50% el IEPS los diputados del PAN seguiríamos impulsando iniciativas de movilidad y nuevas energías que disminuyan los combustibles la siguiente aquí nada más les voy a poner un ejemplo y platicarles más o menos cómo se compone cómo se compone el costo de la gasolina por ejemplo la gasolina magna el 43.7% es el precio es el precio de la gasolina con un margen obviamente entre que la fluctuación de 13.4% de IEPS pagamos 26% y de IVA pagamos 17% es decir el cuarenta y tantos por ciento estamos pagando precisamente de puros impuestos y aquí nada más en la siguiente gráfica les compartiré no espero no alcancen a ver esto ha sido esto ha sido la recaudación que se ha venido dando durante los últimos años decirles por ejemplo en el 2015 se había propuesto se había programado dentro del presupuesto que se iba a se iba a ingresar 30.321 millones de pesos sin embargo ingresaron a las arcas de la federación 220.000 millones de pesos es decir una diferencia de 189.000 millones de pesos ¿dónde está ese dinero? el gobierno federal hace un presupuesto de acuerdo a lo que va a recaudar el adicional pues ya nos imaginamos en donde San Juan Duarte los está disfrutando ¿no? en el 2016 dentro de la iniciativa se establecía que se iban a recaudar 209.000 millones de pesos y se recaudaron 263 millones de pesos mil millones de pesos es decir una diferencia de 54.000 millones de pesos ¿dónde está ese dinero? y además de acuerdo a lo presupuestado esos 54.000 millones de pesos muy bien se pudieran reducir reducir ahora los diputados del PAN amigos amigas hemos estado emprendiendo la lucha todavía hace dos semanas volvimos a presentar la iniciativa yo debo decirles que como presidente de la Comisión de Hacienda tendré la responsabilidad de dictaminarla obviamente sabemos que no van a ir los diputados del PRI no van a ir sus aliados ¿por qué? porque no van a darle la cara a la ciudadanía pero quiero decirles que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con mucha responsabilidad que seguiremos dando la lucha desde nuestras comisiones desde nuestras responsabilidades para que podamos lograr y junto con la ciudadanía y junto con ustedes podamos lograr que se reduzca el impuesto ahorita el gobierno federal tomó la decisión unilateral de incrementar la gasolina y es unilateral mediante un decreto ahora nosotros estamos luchando para que se reduzca el impuesto y una vez que se reduzca el impuesto sería un contrapeso precisamente por esa decisión del ejecutivo federal créanme y tengan ustedes la seguridad que seguiremos nosotros poniendo sobre la mesa los temas que les duelen a los mexicanos los temas que les duelen a los bajacalifornianos por supuesto a los mexicalenses porque por eso para eso estamos nosotros ahí para eso estamos nosotros ahí porque ustedes decidieron que los representáramos y si quiero decirles en lo personal y en mi responsabilidad como presidente de la comisión de hacienda no es sencilla no es la más popular pero también es necesario que estemos ahí poniendo los puntos sobre la CIS sobre los temas económicos porque este gobierno no ha sabido mantener una estabilidad económica y también tenemos la gran responsabilidad de que a nivel nacional e internacional nuestra economía no se vaya a pique y por eso estamos ahí yo les agradezco mucho esta oportunidad que nos dan de poder explicar a lo mejor algo muy técnico pero yo creo que es importante que ustedes lleven la información y que la puedan compartir es importante que sepan por qué los diputados federales apoyamos o aprobamos una ley de ingresos en lo general sin embargo nos reservamos estos artículos porque no estamos de acuerdo con la política recaudatoria de este gobierno federal yo les agradezco mucho y sigo a sus órdenes muchas gracias tengo que estar con ustedes esta mañana agradecerle al comité directivo municipal de nuestro presidente Javier Gutiérrez aquí estar con ustedes esta mañana nos retroalimenta y a la vez nos da mucho gusto porque aquí estamos con nuestra familia azul compartiendo estos momentos y sobre todo esta gran lucha como siempre hemos estado los panistas día con día dando la lucha por los ciudadanos y hay que sentirnos orgullosos amigos regidores y regidoras también me da mucho gusto que estén aquí porque son parte muy importante estamos viendo unos tiempos muy diferentes a los que nos tocó cuando empezamos los inicios aquellos panistas en un principio pero también estamos viendo una gran oportunidad que es la información correcta cuando empezaron las redes sociales en sus inicios todo el mundo estábamos maravillados porque recordemos que el que tiene la información tiene poder ya lo decía alguien muy grande el hijo de Dios el que conoce la información es libre tener la información te da libertad pero también hemos visto como las redes han sido siendo manipuladas han sido también usadas de forma perversa y ahora vemos las tendencias de que incluso nosotros mismos cuando vemos un chat nos lo mandan y ya le ponemos ¿será cierto? ¿no será cierto? o si no es cierto de todos modos ah tú pásalo está de moda pero miren el estar esta mañana con ustedes nosotros sus diputados federales representándolos orgullosamente dando la cara por todos y enfrentándonos a todas esas cosas más claro que el agua no puede ser las luchas del pan han cambiado las luchas del pan se dan en la calle se dan en las redes pero hay algo muy importante que se le olvidó al pre-gobierno la ciudadanía ya no es la ciudadanía de antes la ciudadanía está atenta está crítica y ellos creyeron que al volver después de 12 años iban a hacer la misma técnica de amarrar las conciencias de cerrar las bocas de comprar y de rastrillo ese es el pre-gobierno que está ahí robando a diestra y siniestra ese es el pre-gobierno que no tiene sensibilidad y que lo demuestra en esas avasallantes votaciones donde nos dejan a nosotros a veces llorando de coraje porque ves como ajá literalmente no y a veces de verdad no sé si algunos de ustedes vieron cuando fue la comparecencia de Luis Enrique ¿sí? el nuestro flamante secretario de desarrollo social yo estoy en la comisión de desarrollo social y este señor federal sí es muy importante aclarar Luis Enrique Miranda ¿sí? de desarrollo social federal y lo vieron en redes este señor operador descarado político de Peña Nieto en el estado de México lo pone de secretario claro subió a mil de secretario de desarrollo social después primero y ahora él pero este señor lo encaramos y le decimos oye tus actos de corrupción en Durango en Colima y tú eres un operador político que estás al frente de una secretaría tan importante donde apoyamos a todas las familias y el señor con el cinismo nos dijo sí yo soy un operador político y no me da vergüenza y además dijo todos ustedes con aquella forma de hablar del señor tan florida dijo todos ustedes que van a saber de las calles si siempre están en las de refrigerados ahí y todo y le dijo a una de morena y le dijo y usted le dijo yo debería haber estudiado para ver cómo usted actúa le dijo que estaba en otras palabras o sea una persona irresponsable reconociendo lo que es el PRI el reflejo total del PRI ese es el PRI y saben que como saben que ya perdieron el 18 están a la rebatinga están con el cinismo de querer demostrar en cada comisión que tienen la mayoría y que ellos y sus aliados pueden hacer lo que quieran y ese es el temor que traemos ahorita lo acaban de ustedes ver la explicación y nuestro sistema sí es democrático y debe ser así es votación colegiada ahí gana el que tiene más votos no el que tenga la razón porque hasta el cansancio se lo hemos dicho en las comisiones le vas a pegar a la ciudadanía le vas a pegar al bolsillo vas a recortar programas sociales le vas a pegar a educación le vas a pegar a todo mundo y a ti no te importa no les importa y lo dicen cínicamente aquí nosotros mandamos y aquí se hace entonces como ya se van y como saben que no van a ganar pues de dónde quieren agarrar de donde se pueda ¿sí? por eso están subiendo impuestos a todo la comisión federal de electricidad tres veces ha subido la luz ¿sí o no? insensibles ante el reclamo de los empresarios como nunca ha visto nadie los empresarios unidos en el ángel de la independencia protestando por el IVA en la frontera protestando por el gasolinazo es la primera vez que vemos a un gobernante PRI Peña Nieto que nos ha unido a todos a todos los actores sociales maestros amas de casa gasolineros empresarios yarderos a todos educativos salud pero contra de él un gobierno insensible un PRI gobierno insensible que no escucha razones que solo está pensando que ya se va y que qué se va a llevar que no tiene responsabilidad de saber lo que le va a dejar a las generaciones futuras y diría mi mamá nosotros que los hijos comadre nuestras generaciones y la responsabilidad de nosotros es esa decir la verdad esa es la verdad como debe de ser y yo los invito a que cada uno de ustedes con esa dignidad y con ese conocimiento de saber que tenemos la verdad vayan y digan la verdad que no los desvirtúen que no los ofendan no se dejen porque la dignidad es primero y esa nosotros por ser su familia azul es la que más nos motiva a ser y que somos sus voces y que gritamos y que decimos sí pero nosotros nosotros con argumentos no se trata de hablar por hablar ahí está la realidad nosotros seguiremos dando la lucha cada día para trabajar por Baja California el panismo está fuerte en toda la república el PRI está en la lona y quiere como dragones charcoletazos pero el panismo está vivo que no nos dividan internamente porque la fortaleza es la unión y la unión es el pan que es de los ciudadanos que es el de las luchas alguien y recomiendo ahí por cierto que se acuerdan cuando fue la primera ya con Rufo la primera manifestación contra las tarifas eléctricas sí dijimos que esta vez pasada fue mucha gente no esa vez fue muchísima más gente no se compara cuando nos unimos los panistas con los ciudadanos contra las tarifas eléctricas aquella vez así que no nos asustemos trabajemos con los ciudadanos de la mano del vecino del amigo del pariente del compañero con ellos y nosotros traemos algunos volantes que vamos a estar distribuyendo y también queremos que nos ayuden los amigos de todo el estado los amigos de San Felipe que aquí están del valle de la ciudad la zona urbana vamos adelante amigos el pan está vivo el pan está para adelante y está de pie y con cara de verdad a los ciudadanos porque es la mejor opción lo hemos sido y lo seguiremos siendo gracias y te digo los bendiga un mensaje el diputado de Santacín González para darnos aquí algunas líneas de acción en nuestro estudio muy buenos días ¿cómo están? buenos días ¿cómo están? qué bueno me da mucho gusto y me da mucho gusto estar aquí frente al panismo mexicalense me da mucho gusto recibir a la gente de San Felipe ¿dónde anda mi San Felipe? eso muy bien San Felipe presente me da mucho gusto saludar a mis queridos amigos y amigas del valle de Mexicali ¿dónde están? ¿dónde están? ahí está mi valle muy bien y desde luego a las y los panistas de aquí de la ciudad de Mexicali de todos los distritos locales y federales miren yo quiero iniciar por el final y quiero iniciar diciéndoles una frase que regularmente se dice al final estamos unidos estamos muy unidos y créanme que estamos muy unidos con la diputada Gina con la diputada Luz Argelia con la diputada Rosario con nuestro gobernador Kiko Vega tenemos una comunicación constante permanente clara y transparente los diputados federales con nuestro alcalde Gustavo Sánchez Vázquez y con nuestro partido aunque todavía no soy miembro activo pero lo siento mío no sé si el partido me siente suyo pero yo sí lo siento mío con nuestro partido Acción Nacional estamos muy unidos y ¿saben qué? estamos de frente a ustedes les venimos a responder a ustedes sus dudas todo lo que quieran saber acerca del gasolinazo ahí me da mucho gusto ese mensaje fraterno panista y de abolengua azul que nos dio Luz Argelia me da mucho gusto escuchar la explicación técnica que nos dio la diputada Gina Cruz y desde luego ese mensaje de unidad que nos da la diputada Rosario que me toca decirles me toca decirles que nosotros no votamos por el gasolinazo jamás yo recuerdo amigas y amigos que durante la campaña yo les decía esta película ya la vi y no me gusta el final a que me refiero y lo repito ahora siendo yo muy niño saliendo de la secundaria me tocó el desgobierno de José López Portillo ya en mi carrera profesional como profesor de educación primaria me tocó el desgobierno del presidente más gris que hemos tenido en toda la historia de nuestro país Miguel de la Madrid Hurtado ya como profesor y periodista me tocó el nefasto gobierno de Carlos Salinas de Gortari posteriormente ya que como dice Gina las cosas se tienen que decir y hay que decirlo Cedillo Ponce de León no hizo tan malas cosas por eso el barco medio se enderezó pero le voy a decir algo una de las patitas de la mesa sobre la que trabajó Ernesto Cedillo la sostuvo el PAN la sostuvo el PAN por eso el PAN en el 2000 ganó la presidencia de la república y el pueblo de México le refrendó el poder en el 2006 luego ¿qué sucedió? fuerzas malévolas nos inventan un monito de solo ley un monito de pastel pero como no era suficiente le tuvieron que poner una gaviotita bonita ¿no? que recién había terminado una telenovela con mucho éxito en el ranking ¿sí? entonces fue la pareja ideal y muchos se fueron con la finta pero le voy a decir una cosa hay que tener memoria por eso empecé yo desde Joloco Joloco no es un término despectivo son las primeras siglas del nombre y los apellidos José López Portillo Joloco que se oiga feo yo no tabla con por eso empecé con eso hay que tener memoria y muchos de los que hoy se desgarran las vestiduras y votaron por el PRI en el 2012 allá nosotros no nosotros no y aquí estamos ustedes y nosotros de frente ¿no? miren este gobierno nefasto de Enrique Peña Nieto está aplicando la fórmula perfecta para la tormenta perfecta entra el último mes del 2012 en el 2013 hacen la tóxica reforma fiscal en el 14 la empiezan a aplicar aumentan los impuestos nos acordamos nada más del IVA no pero acuérdense el 8% a todos los juguitos y sodas que le llamaron el impuesto contra la obesidad recuerden recuerden a las más acuérdense cuando no los dejaban pasar el caléxico para acá más de un costalito de quién sabe cuántos kilos ¿cómo? o sea ya estaba más barato que aquí ¡pum! le ponen una barrera arancelaria no es un impuesto es una barrera arancelaria es otra cosa ¿sí? entonces aumenta impuestos primer elemento de la fórmula para la tormenta perfecta dos aumenta de manera desmedida la deuda interna y externa segundo elemento para la tormenta perfecta y el tercero lo vienen aplicando poco a poco no más que ahora en este 17 si se les fue los recortes presupuestales si sumamos los porcentajes de los recortes aplicados en el 15 en el 16 y en el 17 el gobierno Enrique Peña Nieto suma un recorte general en tres años de más del 45% amigas y amigos panistas si esto no es la fórmula perfecta para tener una tormenta perfecta en el país entonces no lo entiendo pero una cosa si les digo sus diputadas y sus diputados federales no hemos sido comparsa del prigobierno y el mismo prigobierno lo reconoce y voy a pedirle a Flor que nos ponga la siguiente declaración y aquí se me voy a hacer para acá para no estorbar tanto cuando digo que el prigobierno ponemos musiquita mientras cuando digo que el prigobierno lo reconoce pues es porque el propio César Camacho que es el coordinador que es el coordinador del grupo parlamentario del PRI lo declaró lo declaró en una conferencia de prensa y apareció en medios de circulación nacional concretamente el universal que el PRI era el único responsable del gasolinazo lo dijo luego ahí está miren a ver hagan grande la imagen ahí está no lo estoy inventando aquí está el universal Camacho asume que fue el PRI quien avaló el gasolinazo el líder de la bancada PRIista en San Lázaro dijo que su grupo está consciente que fue quien aprobó el paquete económico y las expresiones de descontento son entendibles y respetables informo para ustedes exaltación González está en el universal está en el universal pero no solo eso el presidente de la comisión de pesca el PRIista sonorense que no me acuerdo el nombre próspero próspero y barra yo no sé por qué pero se ve que fue delegado en Maja California en el 2016 del PRI no fue este no fue otro pero son iguales son iguales fíjense bien lo que en un en un medio de Sonora proyecto puente se llama asumimos costo gasolinazo es la única forma de avanzar próspero y barra más que encabezado aparecen telegramas de aquellos que se enviaban hace muchos años ¿se acuerdan? bueno lo están reconociendo lo están reconociendo ellos pero ahí les va hay un loquito hay un loquito que ya va ya lleva 15 años queriendo ser presidente de la república ya saben de quién les hablo pero además es muy antidemocrático porque se quiere reelegir porque ya fue presidente legítimo ¿se acuerdan? yo creo que esta y todo el rollo Andrés Manuel que es el dueño de la secta morena porque no es partido político es una secta política de morena ya reconoció que nosotros votamos en contra del gasolinazo públicamente y se publicó y se publicó hace unos días en milenio y voy a pedir que me pongan nomás una fracción una fracción de la nota de milenio si milenio dice morena fue el único partido que votó en contra le pregunta el reportero y él contesta de acuerdo con el registro de votaciones en la cámara de diputados la bancada de morena no fue la única que votó en contra del gasolinazo pasaron la propuesta entre ellos 95 del pan 47 del PRD 33 de morena y 19 de movimiento ciudadano el propio loquito lo está diciendo o sea nosotros no votamos amigas y amigos del pan ningún gasolinazo no votamos ningún gasolinazo ninguno lo decimos nosotros lo dicen los rojos y también los morenos entonces nosotros no votamos váyanse a sus casitas con la firme convicción de que sus diputadas y sus diputados del pan no votamos el gasolinazo excepto 8 traidores de Puebla hay que decir porque además está en testimonios públicos y en las tablas que acaba de presentar la diputada no venimos no venimos a echarles mentiras no les venimos a echar mentiras el pan sabe gobernar el panismo sabe ser gobierno y en Baja California lo ha demostrado ustedes dirán desde 1989 no desde 1986 cuando Rufo cuando Rufo ganó la alcaldía de Ensenada luego ganó la gubernatura en el 89 pero antes fue alcalde ¿por qué creen ustedes que en Baja California el pan tiene en el poder 27 años gratis? ¿por qué es mal gobierno? ¿por qué es mal partido? ¿por qué es un partido de deshonestos? claro que no porque la sociedad ve respuestas claras y contundentes a sus demandas acabamos de tener una muestra amigas y amigos del pan nuestro gobernador respondió a los 24 horas el reclamo de la gente y confirmó claramente y cumplió su lema de campaña porque la gente manda y 24 horas antes la gente ¿qué le mandó a Kiko? la gente le dijo baja el precio de la gasolina no no queremos plageo y a las 24 horas nuestro gobernador ya estaba dando respuestas el aumento al agua ¿sí? entonces ahora ¿vale? y el paqueo también claro y otras medidas que ya las conocemos ¿no? creo que son 18 puntos en cambio oigan a Peña Nieto frases vacías torpes tontas ¿no? engañosas como estamos tomando medidas que desde luego son dolorosas pero necesarias no o sea por favor ¿no? como decían nuestras compañeras diputadas ya la sociedad cambió les vamos a poner una gráfica nada más para demostrarles que el PAN sí sabe gobernar desde Joloco hasta Peña Nieto bueno pues para desde Joloco hasta EPN bueno déjenme decirles en cuanto a devaluaciones fíjense nada más con Joloco la devaluación fue de 562% algunas y algunos de aquí nos acordamos todavía no el colmo el colmo fue con MMH con Miguel de la Madrid Hurtado 1552% la devaluación del peso frente al dólar lo agarró a 150 pesos y lo dejó oigan ustedes 2483 pesos de los antiguos pesos porque luego llegó San Salinas y le quitó 3 pesos los jóvenes no saben o no se acuerdan le quitó 3 ceros al peso entonces mil pesos lo convirtió en uno en serio y es más la moneda no se llamaba peso se llamaban nuevos pesos acuérdense los nuevos y llegábamos así ¿cuánto cuesta el agua? dos nuevos pesos en serio así decíamos por eso hay que tener memoria luego llega Cedillo y la devaluación de él bueno Salinas la contuvo porque le quitó los 3 ceros por eso hay este bajón al 36% así que a todo dar ¿no? y luego llega Cedillo y la mantiene en un 180% pero vean ustedes les digo el PAN sabe gobernar con con este con Fox 15% la devaluación 15 que hay que hay de 15 a 1550 y tantos con Calderón 18 pero vean ustedes con Peña Nieto y todavía le faltan casi dos años 55% hasta ahorita pero le voy a decir una cosa aquí el Banco de México le ha tenido que inyectar mucho billete mucho billete de nuestras reservas para contener la devaluación amigas y amigos los diputados del PAN 109 diputados del PAN hay que descontarle con los 8 de Puebla estamos con la gente estamos con el pueblo de México le vamos a poner una fracción del discurso que pronunció nuestro amigo y diputado de Sonora Javier Neblina la noche del 20 de octubre del año pasado o sea hace apenas dos meses tres meses noviembre diciembre enero mañana se cumplen tres meses que votamos que votamos el paquete la ley de ingresos una fracción para que vean ustedes lo que como grupo nomás puede hablar uno pero como grupo le estamos diciendo al PRI gobierno corre con su permiso presidente compañeras y compañeros diputados acudo a esta tribuna para posicionar a nombre de mi partido el dictamen de miscelánea fiscal que al día de hoy se somete a nuestra consideración el grupo parlamentario del PAN ha sido muy claro al proponer 24 acciones para reactivar la economía hemos sido insistentes con el gobierno federal en la necesidad de crecer y generar más empleos pero nuevamente oídos sordos del PRI gobierno manifestamos categóricamente nuestra postura toda vez que el gobierno federal ha sido insensible principalmente en temas fiscales de alta prioridad para nuestro grupo parlamentario a los diputados de acción nacional nos preocupan varios temas que no han sido incluidos en el cuerpo de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2017 el planteamiento del régimen fiscal no cambia y a pesar de que los principales indicadores económicos no han tenido buenos resultados el gobierno federal insiste en aplicar una política fiscal rígida inflexible y hasta de doble y triple tributación de los contribuyentes tal parece que el PRI gobierno continúa con la venganza política por sus malos resultados electorales de este año además el dictamen de miscelánea fiscal no toca el tema de 10 en combustibles de forma responsable por el contrario la propuesta de liberalizar el precio de las gasolinas en un contexto de bajo crecimiento poca inversión y consumo interno insuficiente afectará sin duda el precio de los productos y el ingreso real de muchos ciudadanos están nuevamente tocando el bolsillo de los ciudadanos termino diciendo que el día de hoy en este pleno los diputados del PAN presentaremos las reservas en los puntos que consideramos prioritarios y que resultan sensibles para la sociedad mexicana con el objetivo de enriquecer el dictamen de miscelánea fiscal en temas que estamos seguros impulsarán a nuestra economía el próximo año es cuanto presidente muchas gracias amigos diputados y diputadas por su atención gracias amigos esa es nuestra postura eso es lo que le hemos estado diciendo al prigobierno que encabeza Peña Nieto desde el primer día de septiembre de 2015 no nos hacen caso siguen aferrados en una política recaudatoria tienen un ansia por cobrar pero son malos para gastar en el desarrollo de nuestra patria en el desarrollo de nuestro país le están dando grandes recortes al sector agropecuario le están dando grandes recortes al sector pesquero le están dando grandes recortes a la infraestructura de este país la SCT la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido la dependencia más afectada por los recortes le están dando fuertes recortes al sector salud al sector educativo es decir están atacando el tuétano de esta nación la parte fundamental lo más importante y qué es lo que están privilegiando sus programas electoreros sus programas electoreros sus despensas sus tarjetas de quien sabe qué no este país no va a avanzar con despensas y con tarjetas del hambre y del quien sabe qué no ayudan pero no va a avanzar le están recortando a la parte fundamental y debo decirles una cosa ya se lo dijeron las tres diputadas ya lo escucharon del diputado Neblina nosotros hemos sido aguerridos luchadores en contra de los recortes en contra del gasolinazo en contra del IVA y en contra de todo lo que afecte al pueblo de México y más aún a la gente de la frontera lo señalé en la campaña igual que Rosario igual que los Argelia igual que la diputada Gina no vamos a votar nada que afecte al pueblo de México y menos aún aquello que pueda afectar al pueblo de Baja California y a nuestro pueblo de Mexicana y no lo hemos hecho no lo hemos hecho y si me gustaría que fueran a sus casas platicaran con su familia con sus padres con sus hijos con sus primos con sus vecinos aunque a veces no se lleven bien con sus vecinos pero platiquen con ellos y díganles que sus diputadas y sus diputados del PAN no los hemos traicionado no les hemos fallado y nos queda la mitad del camino por recorrer no les vamos a fallar no les vamos a fallar la diputada Luz Argelia presentó un punto de acuerdo que lo apoyamos todos para que bajaran las tarifas eléctricas ahí está ahí está en el diario en los debates ahí está en los videos ahí está en todas las grabaciones lo que hizo la diputada y nosotros la apoyamos en el caso de la diputada Gina Rosario Luz y su servidor hemos tenido comunicación permanente con los gasolineros lo hemos publicado en las redes sociales amigas y amigos del PAN de Mexicali estamos aquí dándoles la cara y estamos aquí dándoles pruebas aquí no se trata de que ratas no 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 nosotros venimos a hablar con documentos oficiales formales de la cámara que los presentó de manera muy técnica y muy bien la diputada Gina pero también los decides de cada uno de nosotros y las pruebas documentales de lo que está sucediendo esta es la verdad esta es la verdad de que nosotros hemos estado luchando en contra del gasolinazo y nos partimos la vida por atender los reclamos de todos ustedes porque también nos hablan y nos piden y gestiones y hagan esto y ocupamos esto y todo eso claro para eso estamos ¿sí? ¿qué ocupamos? ¿qué ocupamos sus diputados del PAN? amigas y amigos Luz Argelia lo dijo ayúdennos apóyennos en nuestra lucha porque todos los días nos tiran trancasos todos los días recibimos críticas señalamientos falsos mentiras ocupamos ese apoyo para seguir luchando esa gasolina esa palmadita ¿sí? por eso estamos aquí por eso estamos aquí aparte de informarles también queremos sentir esa vibra de ustedes ¿sí? para poder seguir adelante en una semana nos vamos otra vez a México el 1 de febrero vamos a iniciar otro periodo y créanme que va a estar durísimo muy duro va a ser un periodo muy difícil para sus diputados del PAN pero le voy a decir algo estamos dispuestos a seguir con esta lucha porque esta lucha no la iniciamos nosotros el 1 pero el 1 de septiembre de 2015 esta lucha la iniciaron otros esta lucha se inició también en un mes de septiembre pero el 15 de septiembre de 1939 cuando se funda el partido de acción nacional algo algo se inició esta lucha no es nuestra esta lucha es del panismo esta lucha es de los mexicanos por un mejor México por un mejor Baja California así como lo estamos haciendo nosotros aquí otros tantos diputados lo están haciendo en Yucatán en Chiapas en Jalisco en Sinaloa en Chihuahua en Colima en Baja Sur en Sonora en Tamaulipas en Veracruz en Iba a decir Puebla pero ahí no en Querétaro si me explico por eso Romazo si o sea es una lucha del panismo y saben por qué se han venido tan duros los trancasos ya lo decía el jefe porque vamos a ganar en el 2018 vamos a ganar la presidencia de la república la vamos a ganar y les tengo una mejor noticia vamos a ganar el Estado de México vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar Nayarit y saben por qué porque la gente ya está harta de los malos gobiernos no en vano venimos con un chalequito que el grupo nos aportó y yo voy a cerrar mi participación y discúlpenme que me haya alargado tanto lean ustedes el logotipo estamos contigo y no es casualidad el consejo de comunicación de nuestro grupo parlamentario al cual yo me honro pertenecer discutimos diferentes logotipos como dos o tres días es decir es decir no es una frase hueca no es una frase vacía realmente estamos contigo muchas gracias panistas compañeros diputados jefe municipal y panistas creo que la información de primera mano que nos ha proporcionado ha sido muy buena sobre todo porque nos permite tener claridad sin embargo para poder redondear este éxito que pudiera tener esta legislatura es importante que tomen en cuenta lo siguiente quiero hacerles una propuesta pero antes muy brevemente ya se dijo aquí que el presidente Peña Neto de una manera desesperada trata de calmar los ánimos de la ciudadanía queriéndose bajar un miserable 10% de sueldo el gobierno del estado Kiko Vega fue más lejos no solamente aparte del sueldo dijo que ya nos iban a aumentar los salarios en la cabeza de la administración que también ya no iba a haber compra de vehículos para los funcionarios también dijo ya nuestro diputado de exaltación que va a haber un descuento para los consumos de agua menores a 10 metros públicos muy bien compañero todo eso es magnífico creo que finalmente nuestro gobernador escuchó a los ciudadanos pero yo les quiero pedir a mis diputados que hagan lo siguiente es una propuesta sencilla y humilde que su servidor quiere hacerles antes déjenme pasarles unos datos de acuerdo a información de CNN de los Estados Unidos dice que nuestro congreso es el más caro de América primero nosotros tenemos un diputado por cada 240 mil ciudadanos mexicanos Colombia tiene 303 mil perdón tiene un diputado por cada 303 mil habitantes lo cual tenemos un 26% más que Colombia con respecto a Brasil Brasil tiene un diputado por cada 410 mil habitantes nosotros tenemos un 75% más en representación legislativa no nos comparemos con Estados Unidos porque con Estados Unidos estamos malísimos tenemos tres veces la cantidad de diputados en términos de población compañeros hay una propuesta muy interesante de nuestra compañera senadora Marcela Torres en la cual entre otras cosas ella propone un control de salarios máximos para los funcionarios propone también que se reduzca en un 50% el financiamiento de los partidos políticos también propone entre otras cosas la reducción de los salarios ¿sí? entonces yo quiero invitarlo compañeros para que esta séptima tercera legislatura no pase como todas las demás aquí tienen la gran oportunidad compañeros de promover y secundar esta propuesta de esta compañera pero aún más todavía que se reduzca la cantidad de diputados porque de acuerdo al promedio en América Latina la media en términos de población sería que no construyéramos 200 diputados federales y no los 500 ¿sí? ahora bien si no procede eso cuando menos que quiten los diputados de representación proporcional porque los diputados de representación proporcional ya no se justifica esto fue en un momento histórico en donde teníamos una cerrazón del sistema político mexicano ya no se ocupa señores por lo tanto yo los invito a nuestra diputada Gina a Luz Argelia a nuestra diputada Rosario y a los diputados de Saltación que secunden esta propuesta de la compañera senadora por acción nacional Marcela Torres Pender muchas gracias buen resumen existe de la propuesta del grupo parlamentario de senadores del PAN esa es una propuesta formal Marcela le tocó presentarla es una propuesta formal es una iniciativa presentada por el grupo de senadores del PAN si tú ves la foto donde presenta Marcela el que está a su derecha es Víctor Hermosillo estamos perfectamente el partido en general el sistema PAN nacional de acuerdo con esa iniciativa porque es formal del partido ojalá sea escuchada en el primero del senado y luego pues en cámara de diputados alguien más que se usa la voz que tal buenos días este pues esta es una gracias a nuestros diputados por hacer las aclaraciones pues que nosotros acá como ciudadanos no tenemos conocimiento de primera mano como están ustedes pero al escucharlos y es pregunta este la ley de ingresos ya está aprobada para el ejercicio que va en curso entonces esto quiere decir que por más manifestaciones que nosotros hagamos de apoyo como ciudadanos para nosotros poder apoyar al gobernador que pues al parecer es como si estuviéramos en contra de nuestro gobernador aunque no es así lo que estamos en contra es de que se han oído sordos pero quiere decir esto que como es una ley ya firmada aprobada publicada por más que nos manifestemos por más que seamos 12 mil 50 mil personas esto no va a cambiar o sea no va a haber una baja en el precio de la gasolina o sea nosotros vamos a seguir igual por este año o algo así es una pregunta gracias bueno yo sí quiero comentarle que precisamente todas las leyes todas las leyes son reformadas ese es el trabajo que hacemos los diputados proponer nuevas leyes o reformarlas ya existentes obviamente la ley de ingresos como tú lo comentas sí ya está publicada pero nosotros estamos presentando una iniciativa para modificar no la ley de ingresos sino la ley del IEPS que es la que le impone el impuesto a las gasolinas pero yo sí quiero ser muy clara y retomarlo el incremento al costo de la gasolina no fue un tema de ley de ingresos fue una decisión unilateral de Peña Nieto con la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda de incrementar el precio de la gasolina aduciendo precios internacionales tipo de cambio etcétera 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 la propuesta que estamos haciendo nosotros de reforma a la ley del IEPS que no es ley de ingresos es precisamente para reducir al 50% esos 4 pesos que pagamos de impuesto por cada litro reducirlo al 50% y que eso sea un contrapeso precisamente a ese incremento que dio el gobierno federal y que hoy le llamamos el gasolinazo pero todas las leyes son reformables independientemente que estén publicadas etcétera 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 no sé si contesté a tu pregunta bien gracias alguien más que quiera hacer su voz y nada más gracias otra vez por la presentación la verdad muy bien muy clara si nos ayuda porque allá afuera todos los días nos están preguntando y la única propuesta mía sería tenemos que comunicar más necesitan grabar esto con video ahorita los estuve tomando necesitamos hacer más comunicación obviamente que hay un profesional de la comunicación se necesita comunicar más todos los días y más sencillo así como lo presentaste así pero más ok entonces ahí es la única propuesta o idea que les pido vamos a responder exaltación y yo retomando no sé si llegaste desde el principio si les comentaba nosotros hemos estado publicando estén atentos a nuestras publicaciones y compartan compartan porque ese es el beneficio de las redes entonces somos un gran equipo si cada uno de nuestros comentarios o nuestras participaciones ustedes lo replicaran llegaría más y saliendo de esto ya nosotros lo habíamos comentado pero era importante tocar esta parte con ustedes y sensibilizar seguramente estaremos haciendo una publicación una edición de esto ya más ordenado la verdad es que a lo mejor este tema no lo vimos venir con esta fuerza y contra nosotros porque nosotros no estamos en eso o sea como les decía al principio tenemos la cara en alto y esta fue algo que no que no que no teníamos por qué pensar que nos fuera atacar ¿no? entonces exacto sí yo creo que tienen mucha razón en cuanto a la comunicación pero la comunicación se da de aquí para allá y de allá para acá y eso es lo que estamos haciendo ¿sí? yo creo que entre todos nosotros nos tenemos en redes sociales sobre todo la más favorecida aquí es Facebook ¿no? en el sur del país se usa más el Twitter o Twitter ¿verdad? pero aquí es el Face y yo yo veo caras y ah yo me tengo ah ah yo me tengo o sea así nos vamos conociendo ¿no? así nos vamos conociendo ¿cuántos somos aquí? ¿cuántas sillas se pusieron líder? 200 como 200 hay gente parada pónganle ustedes que seamos 250 ¿no? los que estamos aquí imagínense el movimiento que podemos hacer en redes replicando en alusión a lo que haces la comunicación replicando lo que publicamos nosotros mismos ¿sí? y comentando porque si nos dan light o sea definitivamente yo veo que socorrito light ¿no? este y este es light y Mauricio light y todo light sí pero también comentarios ¿sí? adelante diputado partan se la madre por nosotros sí claro ¿no? echemos gasolina gasolina de la buena si me permiten si me permiten señores diputados agregar una una opción como lo dijimos desde la asamblea donde fuimos electos comité municipal nosotros ese mismo día activamos una página de facebook digamos en la oficial del partido mexicali que está muy sencilla partido acción nacional mexicali o sea no hay pierre si hay si ya tenemos arriba de 500 panistas siguiendo nuestra información nosotros tuvimos información diario diario de información de Juan Enrique González alias el pájaro que sí vuela nos hace el favor de estar todo el día pendiente en las actividades de estar todo el día en las actividades de ventas